Siguiendo con las lesiones alrededor de la rodilla, vamos a hablar de las lesiones de la fisis proximal de la tibia, que es esta que se ve acá en esta radiografía AP. Entonces, ¿qué cosas son importantes en este tipo de fracturas? Primero que afortunadamente son raras, alrededor del 1%. Son lesiones en general que se está dando en pacientes adolescentes por el gran aumento en las actividades deportivas y, como les dije, la mayoría en eventos deportivos y en general las artes Harris 2 y 3 son los patrones más comunes en este tipo de fracturas. ¿Qué consideraciones anatómicas tenemos que tener con respecto a la fisis proximal de la tibia? Primero, inserciones ligamentarias. Tenemos el ligamento colateral medial que está profundo a la zona epifisiaria. Tenemos el ligamento colateral medial superficial que está en directo contacto con la metáfisis. Tenemos el ligamento colateral fibular que está directamente en relación al peroné. Entonces, con esto podemos decir que la tibia proximal está protegida de estrés ligamentario a través de todas estas estructuras de partes blandas. Ahora, ¿qué es importante destacar en este tipo de lesión? Es la relación anatómica que tiene con las estructuras vasculares, en este caso con la arteria poplitea, que en cierto tipo de fractura, en general fracturas de alta energía, puede estar comprometida esta estructura por compresión como se ve aquí en esta diapositiva. En cuanto al mecanismo, en general está dictado por la inserción en ligamentaria. Recordar que a esta edad los ligamentos son más fuertes que en las estructuras óseas. Por lo tanto, usualmente este tipo de fractura va a ocurrir en una fuerza directa hacia el valgo de la rodilla. Ya, como ustedes pueden ver acá, en este mecanismo existe un valgo de la rodilla con lesiones ligamentarias y además lesión ósea transficiaria, como se puede ver en esta zona. Por lo tanto, primero se estresan y se rompen los ligamentos por la parte medial. Luego comienza la compresión de la zona lateral por el valgo forzado y al final se genera la fractura, ya que en general es un patrón de fracturas alterjarres tipo 3 y o más común en general las tipo 2. En cuanto al tratamiento, muy parecido a la fractura supracondina en el fémur. Primero, evaluar el estado neurovascular, como ya lo dijimos, muy importante en este tipo de fracturas. Segundo, hay que reducir la fractura y verificar la estabilidad, ya que eso nos va a dar el tipo de manejo, ya sea ortopédico o quirúrgico. Descartar las lesiones ligamentarias. Verificar la congruencia de la superficie articular, ya que esta siempre tiene que quedar con una reducción anatómica. Y estabilizar la fractura, ya. Seguir cuidadosamente a estos pacientes por el arresto oficiario y las complicaciones que pueden tener. Por lo tanto, opciones de manejo, al igual que la supracondilia, manejo conservador en fracturas no desplazadas, manejo quirúrgico en fracturas desplazadas o que no mantengan estabilidad post reducción. Por lo tanto, ¿qué me llevo para la casa? Primero, este tipo de lesiones son raras, pero han hecho un aumento por la práctica deportiva en todo el mundo. Dos, sospechar la lesión según el mecanismo. Según el mecanismo, ya sea de alta o baja energía, tenemos que sospechar más lesiones asociadas. Tres, la clínica es lo que manda. Si hay dudas en la radiografía, si es que no se ve un patrón de fractura, solicitar la resonancia o el TAC, ya que este tipo de fractura no puede pasar desapercibida. El tratamiento ortopédico, si es que no hay desplazamiento y si este existe o es una fractura inestable post reducción, quirúrgico. Y lo más importante es el seguimiento por las posibles complicaciones que puede tener en el crecimiento de este tipo de pacientes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.